Atención. Hemos estado deliberando... No te ninguna pistita. Hemos estado deliberando y sentimos que la persona que vamos a salvar tiene que mejorar en lo vocal. Creemos que no estuvo lo suficientemente impecable como para decir wow, que tiene que mejorar, pero hemos logrado un acuerdo. Unánime también. Señoras y señores, quedan cuatro, van a quedar tres y arrancamos a bailar con los reyes del pop. Salvado por votación unánime del jurado. El equipo de María Eugenia Ritó. ¡María Eugenia Ritó! María Eugenia va a bailar la música de Madonna. Se mete entre las nueve mejores. Se tenía fe. Sí, no. Igual te digo que me emocioné mucho con todas las cosas que pasaron. Me parezco una tarada. No, fue emocionante. La verdad fue muy fuerte todo lo que... Desde lo de ayer, con lo de Silvi. Y la verdad que ver a todos los chicos no es fácil. Y bueno, está bueno que uno demuestre esa parte. Y si uno puede llegar a aportar esto de todo corazón. Más allá de que uno venga a bailar o hacer artísticamente, cantar, bailar, actuar lo que a uno le gusta. Creo que está bueno poder hacer algo por los demás. Y gente que no tenga como qué, ¿no? Los medios, perdón. Me sale la... Uno viene viendo sueños y sueños y uno se sensibiliza y bueno, somos seres humanos y uno llega a todo el corazón. Así que si podemos aportar ahí, ahí vamos a estar con la Fundación Corp de Buenos Aires. Así que espero en cualquier momento. Seguramente van a venir acá a presentar el sueño y ahí estaré con ellos. Bueno, felicitaciones. Estás entre las nueve mejores. Muchas gracias, jurado. Porque sé que no es fácil. Hay mucha gente que todos estamos mejorando. Y no es fácil, no es fácil. Ustedes lo ven y todos en su nivel lo van mejorando. Algunos más, menos, pero bueno. Y no es fácil que te den el puntaje. No es fácil ir en vivo. Bueno, pero acá estamos y bueno, vamos a seguir bailando y ayudando a la gente. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Eugenio. Señores, Eugenio Rito. Estén bien.